¿Qué tipo de lugar es esto? ¿Qué tipo de lugar es esto? Bueno, a ver Este güey se va a ir por acá, vamos a usar esto Toma, bitch Ok Oh, rayos Ay, aquel bat sigue, ya Muere, bitch No, no Hoy apenas tuve la oportunidad De usar mi super una vez y ni siquiera lo voy a poder Hacer contar A ver güey, ven Hola perro Ahí viene tu peor pesadilla Tu futuro, rayos No Dije, ay, vamos a poder capturar Meco, Esclash No No mames Ay, no le diste, mavación Ah, rayos No se murió Andale güey, muy bien Muy bien dudes Mira por aquí Ay, este cabrón Andale güey Ahora Muy bien Ok Oh manches Oh manches Muy bien Muy buenas dudes Ah, muy bien Mira, muy buenos team shots Porque pues esto Para eso es Para hacer team shots Ay güey Los arcos en general Son para hacer team shots Me avergüenza decirlo Ya sé Pero Es la herida Ay, este güey Oh, muy bien Allá va a salir ese güey A ver Muy bien dudes Es suyo Oh, buena dudes Buena, muy buena A ver, por dónde viene el super Qué onda Bueno, a ver Vienen por acá Ay, banana Otra vez tú Madre Muy bien Quiero poder usar mi super Si hago cinco bajas Cuatro bajas Con mi super Está bien Muy bien Acates Y mates No tenían que morir Dudes Les dije que tenían que no morir No manches No manches Nos quedamos a un punto dudes Ese compa ya está muerto Nomás no le han avisado Escucha bien mamonesos De dónde sacan tantas pendejadas Díganme Take the zones Déjame No tomo la zona ¿Verdad? Porque me lo ordenaron Y yo no recibo órdenes de nadie Aunque sea papi shacks Bueno, a ver ¿Viene alguien acá? Otra granada Tiene ese güey Bueno, vamos a agarrar a este güey Muy bien Vamos a aventar Ay, ese pinche smoke Sabres dudes Muy bien dudes Ok Ah, ya están todos Ah, ni Oh, ese güey Muy bien Ah, pensé que alguien venía aquí Muy bien dude Muy bien dudes Venga papus Muy bien dudes Excelente Aquí arriba Oh, el güey no se murió Muy bien ratus De shit Muy bien Aquí viene alguien ¿Qué onda? Muy bien Ahora acá No he podido Aprovechar Este Que tenga ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Que tenga Rampage Ay, aquí estaba Mi granada me estorbó Oh, rayos Oh, rayos Demonios Tu madre Activó también Super este güey Oh, muy bien Ahora Este güey Antes de que Que me mate Oh, changos monos No manches No me dieron mi melee ¿Qué pedo? Teame Por favor acá Acá papu Bueno, a ver yo Oh, muy bien Ah, mira Minty me tiene Súper excelente Papu ¿Tiene alguien acá? ¿Dónde está? Ándale perro Oh, me cagan las escopetas Uy, pero alguien viene aquí Ah, pendejas Muy bien Los dos me la pelan Oh, rayos Estuviste a nada Tu madre Te la pelas Bitch Changos We Rápido No Este güey no me ha visto Alguna vez has visto a un guardián Y te has preguntado ¿Qué sucede dentro de su cabeza? Discortable Hola bitch Muy bien, mira Ganamos Muy bien Changos monos Ay, maba Maba el manco Maba A ver este güey Afro Muy bien Oh, miren Qué chingados Le hubiera dado Mejor a este güey Mira, el ratus Es conmigo Pendejas Ja, ja, ja Ande pichí Buena, paps Muy bien, dudes Me hizo la pinta Con madre De que iba a salir Muy bien Es que viene alguien aquí Muy bien Muy bien, dude Mira, creo que ya están por acá Creo que ya están ahí Qué chingados Qué chingados Oh, ese güey Ahí ese güey Oh, muy bien Bueno, mira Mira aquí Buenas pendejas Ahí ese güey Mira, aquí hay un güey Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Este güey Aquí están todos Toma, bich Toma, bich Toma, bich Toma, bich Toma, bich Toma, bich Muy bien Venga Hay que seguir con esto Neta Neta No manches Neta Muy bien Déjame Voy para acá Para agarrar a este güey Bien Ahora A ese güey No mames Neta Fueron muy bien Dudes Mira, vamos a ver Por dónde están Te cagas Mira, ya se nos fue un timid Mira que No mames O sea No mames Hay ese güey Ahora Tú Por favor Sal Muy bien Ahora Acá viene alguien I don't smoke Allá Muy bien Mira, voy a ponerlo aquí Changos monos Rayos Bueno, se va a morir un güey Jeje Dos mecos No manchen enemigos Bueno, es que Bungie Nos puso en Cuatro contra seis ¿Verdad? Muy bien A ver, aquí Creo que puedo sacar mi smoke No lo saqué ¿Nerfearon el alcance o qué? ¿Qué onda? ¿Ya creen que está de moda Nerfear cosas en Destiny? Muy bien, dude Cuidado atrás Muy bien Necesito ¡Ay, güey! ¿En serio? ¿Qué están todos? Es que seguimos siendo Cuatro A ver, vamos a Agarrar este güey ¿Dónde estás, bitch? Pues solo uso su super para cagar el mío y ya No manches Dame ese enemigo, no seas meco Mira, como quiera me la pelas Ya me voy Adiós Adiós, enemigo No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estaba así Mira, va a saltar Ahí ese güey ¡Changos monos! Dudes, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video Espero que les haya gustado Dudes, fíjense que no tenía esta arma Tenía ganas de probarla, ¿verdad? Y pues, no me quedo de ver La verdad, es un arma excepcional que es muy buena Este... Es diferente, ¿verdad? A lo convencional Y eso me gusta mucho Entonces, este... Pruébenla Está muy buena Vamos a matar ese güey Y nos vamos Cuídense mucho, dudes ¡Bye!